Bienvenidos a la sección Los Senadores en Redes. Esta semana revisamos el movimiento de algunos senadores en redes, en especial en Facebook, quienes nos dejaron ver su gestión durante la actividad legislativa en el Congreso de la República. Comencemos con el senador Carlos Fernando Motoba del partido Cambio Radical. Publicó en Facebook, en Colombia es necesario un abordaje integral a las personas en condición de autismo, orientado a facilitar apoyos individuales y especializados basados en la evidencia más adecuada para mejorar su calidad de vida. Seguimos con la senadora Angélica Lozano del Partido Verde. Con 84 votos a favor y cero en contra, pasa a tercer debate la enmienda Kigali. El acuerdo contempla que durante los próximos 30 años se reducirá en más del 80% la producción y el consumo proyectado de hidrofluorocarbonos, compuestos orgánicos utilizados frecuentemente en aires acondicionados y refrigerantes alternativos. El senador Ritter López del Partido Verde publicó, En el marco del mes de la niñez participamos del conversatorio promovido por la iniciativa Numeral Niñez Ya, con el apoyo de más de 100 organizaciones civiles en pro de la infancia, dialogando sobre las acciones que contribuyan a la garantía plena de los derechos de los niños en Colombia. Esta semana tuvimos visita de muchos jóvenes de diferentes colegios públicos y privados del país, interesados sobre nuestra actividad legislativa. Quisimos conocer las respuestas de nuestros usuarios a través de Instagram sobre ¿A usted le gustaría hacer un recorrido por las instalaciones del Congreso de la República? ¿Conoces qué debes hacer para gestionar tu visita al Congreso de la República? Con un resultado positivo del 86% por el sí, nuestros usuarios de Instagram afirman que sí les gustaría visitar las instalaciones del Congreso de la República. Con un resultado con el 80% por el no saben cómo gestionar la visita al ingreso del Congreso de la República, les contamos a continuación cómo la pueden realizar. Debes reunir un grupo de 15 a 20 personas y comunicarte con la Oficina de Atención al Ciudadano al teléfono 382-3000 y hacer tu solicitud. Recuerden que pueden seguir a través de nuestras redes Twitter, Instagram y Facebook arroba Senado GovCo, el desarrollo de la actividad legislativa del Senado de la República. Nos vemos en una próxima oportunidad.